Hasta las 5 de la tarde se mantendrá activo el aviso amarillo por viento en Lanzarote y Fuerteventura. Un viento de componente oeste con rachas que podrán alcanzar hasta los 70 km hora. Mismo aviso se mantendrá en La Gomera y El Hierro, pero en esta ocasión hasta la madrugada. En concreto hasta las 3 de la mañana aquí será el viento de componente noroeste. Y es el mismo que azotará Tenerife, donde este aviso se mantendrá hasta mañana por la tarde con rachas que podrán alcanzar los 80 o hasta 100 km hora en la cara norte y cumbre de la isla.